¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitis World. Primero que nada, espero que todos ustedes hayan pasado unas increíbles fiestas en compañía de sus seres queridos. El día de hoy, 6 de enero, en México y en otros países celebramos el Día de los Reyes Magos. En este día también se acostumbra que los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, le ofrezcan regalos a los niños. Así que para celebrar a nuestro niño interior, mis amigas Barb de Ognara, Clau de KDJ Dolls, Dani de Dark Crafting y yo les traemos una nueva colaboración. El tema en esta ocasión decidimos que sería Lolitas de Invierno. Mis amigas hicieron un trabajo espectacular, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Por el momento, ¿qué les parece si comenzamos? En esta ocasión decidí utilizar esta cabeza de Frankie Stain y este cuerpo de Raven Queen. La cabeza de Frankie estaba en perfectas condiciones, pero el cuerpo desafortunadamente tenía un pequeño defecto en el cuello, sin embargo, nada difícil de reparar. Ahora que ya tengo seleccionada a mi víctima, comienzo a prepararla. Igual que siempre, comienzo por cortar el cabello, retirar los residuos de cabello de dentro de la cabeza y despintar la pintura de fábrica. Una vez hecho todo esto, decidí proceder con el Reroute. Esta vez decidí utilizar este bonito color rubio. Antes de comenzar, pinté el cuero cabelludo con un color muy similar al del cabello. Corté la cantidad de cabello que necesitaba y realicé el Reroute igual que siempre. Y una vez hecho, protegí el cabello por dentro de la cabeza con pegamento universal. Y por supuesto, lo dejé secar completamente. Ahora pasamos con el cuerpo. Lo primero que hice fue recolocar el pedacito del cuello con superpegamento. Y después lijé el excedente de pegamento y el resto del cuerpo. Una vez hecho, coloqué la cabeza en su lugar. Lavé el cabello con shampoo y lo cepillé. Después, ya con el cabello protegido, le di dos capas de pintura acrílica blanca a la cara. Esto con la intención de minimizar el color verde. Y después mezclé pintura del mismo color que el cuerpo. La diluí con mucha agua y apliqué alrededor de cinco capas en la cara. Y por último, lijé un poquito para suavizar la textura. Y ahora, para comenzar el repaint, apliqué una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. No sé si tal vez se estén preguntando, ¿y por qué Lolitas? Pues bueno, desde que conocí el mundo del repaint de muñecas, he visto que bastantes de mis artistas favoritos han estado haciendo varias Lolitas en el transcurso de su trayectoria, por llamarlo de alguna forma. De hecho, el primer video de repaint que yo vi fue el Silvion de The Lightful, que también está hecho en una estética Lolita. Y principalmente por influencia de anime, es que siempre me ha gustado mucho esa estética kawaii. Y hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer una Lolita. Vamos, la primera que hice y la única que he hecho más bien fue Valentina y eso fue en febrero de 2020. Y simplemente pensé que Navidad era el pretexto perfecto para trabajar en una. Y qué mejor manera que en una colaboración con mis mejores amigas. Por otro lado, creo que en mi video de la carta klaw ya les había comentado que me gustan más las cabezas. Las cabezas de Monster High y los cuerpos de Ever After High. Y últimamente he estado un poquito obsesionada con hacer híbridos de ese tipo. Por eso en este momento tienen a esta pequeña Franky con cuerpo de Raven. Franky es uno de mis moldes favoritos de Monster High y me encantó cómo se ve con color de piel natural. Así que espero que ustedes también. Una vez terminado el repaint lo sellé con tres capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador pude retirar la tela con la que protegí el cabello. Y me di cuenta de que quedaron muchas partes donde la pintura no alcanzó a llegar. Así que mezclé más pintura del color y retoqué esas partes. Nuevamente lijé un poquito para reducir los grumos. Y protegí esa zona con barniz mate líquido. Posteriormente volví a cubrir toda su cabeza con el trozo de tela. Lo humedecí y aplané el cabello con una plancha a temperatura media. Al utilizar este método hay que tener mucho cuidado con la cara porque la tela podría adherirse y arruinarlo todo. Pero personalmente me parece más seguro que utilizar agua hirviendo. Después corté su fleco y llené su cabello con popotes para hacerle rulos. Y sí, utilicé agua hirviendo pero de manera que no tocara en absoluto su rostro. Una vez seco retire los popotes y separe los rulos. Siempre me es bastante difícil hacer flecos con cabello sintético. Pero creo que en esta ocasión quedó bastante bien. Ahora sí, pasemos con la ropa. Para empezar quise hacerle una falda de doble círculo. Y decidí utilizar esta bonita tela escocesa. Tracé dos veces el círculo sobre la tela. Posteriormente uní ambos círculos por uno de los lados del corte en radio. Y volví a coser encima para aplanar y para simular la misma textura de la tela. Para ayudarle a la falda a mantener su forma decidí colocar un poco de alambre en la bastilla. Al inicio del alambre hice un pequeño círculo para poder sujetarlo. Y me ayudé de pegamento de secado rápido para mantener el alambre en su lugar. Una vez hecho esto cosí este encaje blanco en toda la bastilla. Posteriormente cosí este trozo de listón en la cintura a modo de pretina. Y cerré la parte de atrás de la falda dejando un espacio. Después añadí un broche de presión para poder cerrarla. Y le di la forma a los solanes. Posteriormente decidí hacerle un suéter. Y para eso utilicé esta licra blanca de algodón. Tracé mis patrones y comencé a coser. Primero uní los hombros. Después las dos piezas de la espalda. Cosí las mangas en su lugar, que están un poco amplias de la parte de abajo. Decidí utilizar el mismo encaje tanto en los puños como en el cuello. Cosí los laterales del suéter. Le di la vuelta e hice las bastillas faltantes. Y para cerrarlo utilicé esta técnica que he visto en varios videos de Enchanterium. Que consiste en colocar varias cuentas pequeñas de un lado. Y algunos loops con elástico del otro. También decidí hacerle una capa muy sencilla con dos medios círculos. Para esto utilicé terciopelo rojo y peluche blanco. Primero tracé mis patrones sobre el terciopelo. Coloqué las piezas encima del peluche. Las aseguré con muchos alfileres y cosí toda la orilla. Después uní ambas piezas por el cuello únicamente del terciopelo. Y por el hueco que dejé le di la vuelta a toda la capa. Y finalmente cerré el agujero en el peluche. También hice una costura en toda la orilla para mantener la capa plana. Para poder cerrar la capa añadí estos broches de presión y esta pequeña tira de piel sintética. Para decorar utilicé estos botones metálicos de Hotfix. Y añadí este trozo de cadena para darle más detalle. Me gustó tanto ese detalle de piel que quise hacerle también un cinturón. Como última prenda le hice también un gorrito utilizando las mismas telas que en la capa. Corté un rectángulo de terciopelo que tuviera de ancho la circunferencia de la cabeza. Y en uno de los lados cosí un trozo de peluche. Cerré la parte de atrás. Ylvané la parte superior para hacer un fruncido. Lo aseguré con unas cuantas puntadas más. Corté el exceso de tela para que no hiciera tanto bulto y le di la vuelta. Por último utilicé un pompón blanco para coserlo en la parte superior. Y con esto el gorrito queda listo. Para sus zapatos decidí utilizar este par de botas de Widowna Spider. Como pueden ver la superficie es bastante lisa así que decidí lijarlas un poco. Y de paso decidí retirar el logo en los laterales. Ya lijadas las botas las pinté con acrílica negra. Y utilicé acrílica plateada para resaltar los ojillos. Después protegí la pintura con barniz líquido mate. Para darle más detalle a los zapatos siempre me ha gustado añadir los nudos de las agujetas. Con hilo de cáñamo hice un nudo sencillo. Lo ajusté al tamaño que yo quería. Y lo protegí con pegamento. Por último lo pegué en su lugar en las botas. Después quise decorarlas con estas piedras iridicentes pero lo odié tanto que las terminé arrancando. Y para remediarlo pegué una tira de la misma piel sintética y nuevamente botones metálicos. Y con los zapatos listos finalmente podemos decir que nuestra lolita está terminada. Decidí llamarla Irina, que es el derivado ruso de Irene, que significa paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siéndoles muy sincera, estoy muy contenta con el resultado final. Pero ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que no se olviden de pasarse por los canales de mis amigas... Ognara, KDJ Dolls y Dark Crafting. Desafortunadamente, Midani no pudo terminar su video a tiempo debido a que fue atacada por un malvado bicho. Pero yo sé que muy pronto vencerá ese bicho. Y entonces renacerá de entre los muertos para traernos un magnífico video. Así que estén muy atentos porque no se lo pueden perder. Y no se pierdan los videos de Klau y de Barb, porque sus muñequitas están preciosas. Y por supuesto, tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy chicos. Espero que hayan pasado unas increíbles fiestas decembrinas. Les deseo lo mejor en este nuevo año 2022. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.